Hola humanos, tengo muy poquito tiempo, en el vídeo de hoy les voy a mostrar, o les voy a dejar con un videotutorial acelerado de fotomanipulación en el que he cometido un error garrafal, brutal, y les invito a que si lo encuentran me lo dejen en los comentarios al igual que la manera en la que lo podemos solucionar, ¿vale? pues nada, lo dicho, me voy a trabajar y los dejo con el tutorial ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Revolution! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor